Estamos aquí para apoyar a los diputados que se muestran pro vida y pro familia. En este caso donde se pretende meter una iniciativa en donde se busca que se despenalice el aborto hasta las 14 semanas, cosa que se nos hace lamentable y no solamente eso, creo que atenta contra el derecho universal de la vida. Nosotros venimos para que los diputados que tienen esta iniciativa, que pretenden ingresarla, nosotros queremos que ellos vean que habemos un gran grupo de personas que estamos a favor de la vida. Creemos que Chihuahua es una ciudad y un estado pro vida. Y también para apoyar a los diputados que tienen también esta forma de pensar pro vida. No estamos en contra de grupos que piensan diferente de nosotros, estamos a favor de esos niños que merecen tener una oportunidad, merecen nacer. No tenemos nosotros por qué coartar la vida, porque creemos en la vida desde la concepción.